al canal porfis tómate ese tiempo para que me ayudes a mí también y a compartir compartan los vídeos por favor necesito que compartan el vídeo déjame tu comentario si quieres me puedes dejar tu like sería lo mejor verdad muchas gracias por estar en mi canal vamos a comenzar con tu lectura acuérdense en escorpión que voy a hacer una tirada para cierres de año para todas estas personas que no tienen economía para pagar una tirada privada que no tienen dinero para pagar un trabajo para poder abrirse los caminos y salir hacia adelante necesito que se queden que se suscriban al canal que toquen la campanita para que se beneficien de este vídeo cuando salga la letra del año cómo poder salvarnos y entrar el año con iré y desenvolvimiento ok bendiciones para ustedes los que ya saben porque pertenecen a mi religión yoruba y saben cómo limpiar su casa pues bendiciones para ustedes y manos a la obra no es nada menos cierto de que lo mejor sería irse con la letra del año para saber cómo vamos a estar iré en este año y qué es lo que nos va a salvar verdad así que si estás interesado en ese vídeo por favor suscríbete al canal toca la campanita comparte el vídeo y espera mi vídeo para el signo de escorpión lo más pronto posible que se puede hacer en el cierre de año acuérdense que voy por como como toca el signo verdad así que tienen que esperar a que llegue su signo siempre va a ser antes que termine el año pero siempre y cuando salga la letra si cuando salga la letra del año comienzo a hacer los vídeos vamos a ver qué es lo que le trae para el signo de escorpión escorpión cómo está tu vida tanto amorosa como sentimental como en iré y desenvolvimiento cómo están las cosas con tu familia con tu pareja acuérdense que hacemos una tirada para solteros casados general y para tu futuro qué es lo que viene para el signo de escorpión en esta semana acuérdense que la suerte siempre es algo muy variable y cambia mucho según lo que nosotros hagamos para que la suerte cambie vamos a ver qué es lo que viene para el signo de escorpión bueno escorpión quiero que sepas que la primera carta que me está saliendo acá que por cierto se me votaron muchas escorpión hay algo que te entristece que es lo que te está entristeciendo en esta semana hay algún problema que te está preocupando muchísimo acá veo preocupación pero sobre todo tristeza como que estoy viendo friar da posiblemente en tu relación también puede ser pero sobre todo te siento triste te siento como que hay algo que no anda bien no sé si tendrás algún familiar enfermo o la que estás enferma eres tú o alguien que parte de tu vida o tú partiste de la vida de alguien y hubo una separación porque veo como que tu relación se está tornando fría cortante distante distante no sé si será tu pareja la que se está comportando así o tu escorpión acá veo también que hay muy hubo mucha envidia encima de la relación tan linda que tenía con esta pareja definitivamente hubieron mucha envidia hubieron muchas lenguas muchos chismes muchos bretes y han causado como la distanciamiento de ustedes como que su relación está teniendo problemas muchísimos en estos momentos que quiero que sepas también tienes que tener mucho cuidado con estas personas o con quien tú metes en tu casa veo también mucha envidia de vecinos mucha envidia alrededor tuyo pero sobre todo esta envidia viene de personas cercanas hay envidia en lo que es en tu forma de vestir de comportarte en tu forma de ser hay mucha envidia y mucho chisme encima de ti tú necesitas escorpión con urgencia tener lo que es una hoja de ya grumas detrás de la puerta de tu casa o puedes conseguir caimitos también y hacer alguna obra para lo que es la envidia para lo que es las personas malagradecidas porque como que siempre que tú haces un bien las personas te pagan mal malísimamente mal yo no dejo de reconocer que tú tienes un carácter fuertísimo también no eres una persona fácil escorpión eres una persona muy difícil pero cuando te enamoras eres una persona muy sencilla eres una persona muy de tu pareja trata de dar lo máximo trabajas lo máximo la relación para que pueda ser lo que tú esperabas verdad pero también eres una persona que te desencanta muy rápido eres una persona que pierdes el interés rapidísimo cuando tú ves que tu pareja no está siendo como tú o tú ves infidelidades o ves cosas como que ya no te están gustando muchas leyes muchas restricciones eso a ti no te no te llama la atención porque no te gusta que te dominen así de esa manera a ti te gusta hacer las cosas como tú lo piensas a tu manera y si la persona lo quiere hacer bien y si no pues también porque se vaya porque no la necesitas definitivamente veo también que hay muchos escorpión en estos momentos que me sufren de algo no sé si es que te quedaste sin trabajo pero si veo un sufrimiento que te está matando por dentro escorpión no sé si será no creo que arrepentimiento porque ustedes se arrepienten muy poco de lo que hacen la verdad ustedes cuando toman una decisión es porque es la más correcta y en la que decidieron pensándolo hace mucho tiempo me habla de una persona fría me está hablando acá de una persona que puede ser tanto de la familia como puede ser una persona cercana a ti escorpión esta persona es una persona súper todo es súper envidiosa te envidia todo se la pasa compitiendo contigo quien tiene mejor carro quien tiene mejor casa quien tiene mejor marido quien tiene todo como quien se viste mejor si tú le dijiste que te compraste un camaro pues ella se quiere comprar un audi vamos a decir así si tú dijiste que te compraste es una casa pues ella quiere buscarse en un mejor lugar y una mejor casa siempre anda en la competencia contigo pero esto ha sido de toda la vida esta persona puede ser familia o puede ser una nuera una cuñada una suegra porque veo como que la está este problema viene de personas cercanas a ti veo también que llega el momento donde va a haber sorpresa pero esta sorpresa viene inesperadamente sobre todo quiero que sepas también que esta carta que está saliendo acá es que tú quieres revivir o conquistar a alguien de nuevo parece que hubo alguien que partió de tu vida no sé en la manera que se fue o en la manera que partió pero tú necesitas reconquistar algo no sé si será tu trabajo no sé si será que perdiste una comodidad que tenías pero sobre todo me habla de pérdida de pareja de personas que se dejan de tristeza en el amor de desengaño en el amor sobre todo quiero que sepas que acá en tus cartas está hablando mucho de lo que es tu sentimiento te veo como un bien fuerte te veo como que te vas a fortalecer muchísimo y vas a ser igualito que el escorpión cuando más te atacan pues más de verdes te pones es decir que por las malas no van a conseguir absolutamente nada con bus si te tratan por la buena y hacen las cosas por el bien es posible que te puedan quitar hasta los glúmenes pero de esta manera así por las malas no por las malas no caminas de ninguna manera veo también una persona en tu vida que tiene muchas leyes esta persona una persona bien egoísta es una persona que no te ha dejado ser tú como que este hombre viene a o patarte escorpión como que este hombre quiere hacerte sumisa y tú no lo vas a dejar porque prefieres quedarte sola que mar acompañada y esto va tanto para los escorpiones hembra como para los escorpiones hombre si eres hombre pues eres más rebelde todavía es decir que menos todavía van a acertar que una mujer te mande acá veo también donde llega buenas noticias pero sobre todo llega a una noticia inesperada para ti escorpión me hablan los espíritus que me está hablando en un siempre al lado tuyo tú sabes que tienes que fortalecerte mucho en el con para que lo sepas dicen los muertos que ellos te van a ayudar que ellos te van a hacer realidad un sueño dice también que te ven preocupada que no te preocupes que todos los problemas de salud que están habiendo se van a solucionar va a llegar la cura de la enfermedad para ustedes o si es para ese bebé pero también me habla de pérdida me habla donde tú te sientes en el limbo me habla donde tú te sientes tú te estás sintiendo en estos momentos bien decepcionado o decepcionada de la vida porque como que te ha golpeado muchas veces como que te ha golpeado demasiadas veces sin tú esperarlo creo que tú te te has llevado muchos golpes de la vida y te has llevado muchos golpes de las personas sin merecerlo verdad como que la vida te ha tratado mal como que no has podido ser feliz totalmente no te sientes completa definitivamente te veo con mucha decepción y te veo también como pensando mucho en alguien no sé si será un niño que esté enfermo una mamá que está lejos un esposo que dejaste o te dejó pero veo como que piensas mucho en una persona y eso te mortifica eso te da ansiedad te da tristeza como que te da impotencia de vez en cuando verdad estoy hablando de la impotencia de poder realizar tus sueños y eso pero es una persona que te gusta llevar lo que tú necesitas a la realidad y da conquistar todo lo que tú puedas conquistar tú eres un conquistador nato escorpión acabado también donde hay proyectos proyectos que tienes en mente pero creo que en la parte económica como que las cosas empiezan a fluir empiezan a caminar quizás tu pareja se quedó sin empleo y las cosas estuvieron un poco dura en este medio en el mes pasado lo que es este tiempo verdad porque veo no sé si eres tú la que te quedaste sin empleo o tu pareja pero veo que está como inestable lo que es la economía es un sub y baja de emociones es como que no sabes si vas a tener para pagar pero aparece mucho trabajo de momento de momento se retira el trabajo porque la que está manteniendo la casa eres tú escorpión y desgraciadamente en estos países donde vivimos nosotros que tenemos mucho biles que vivimos rentado que se paga todo hasta la sonrisa necesitamos la pareja para que la carga sea menos en compartida pues es a dos partes verdad aquí me habla de sueños tú tienes un sueño y una ilusión que guardas en tu corazón que quisieras hacer realidad y a cada rato eso es lo que te levanta dicen los muertos que no te preocupes que ese negocio que tú quieres hacer se va a hacer realidad en su momento si eres hija de 8 la que me está oyendo tú escorpión me habla también dice 8 que en tu llanto que en tu tristeza hay que conocer el dolor para poder lograr la estabilidad para poder lograr estar bien el iret de ese movimiento y sobre todo la salud dice tu madre que no importa cuánto tú llores pero que cuando tú conozcas el sufrimiento para que valores cuando estés en alta y estés bien así que acuérdate que las sigas de 8 8 nunca la desampara siempre las va a proteger y a cuidar para ti que eres hija de yema ya acá me hablan las cartas sobre todo que tú sabes perfectamente bien que tú lo tienes todos a tus pies tú eres la hija de la reina del mundo ok tú que eres escorpión ese orgullo que tú tienes tan grande porque a ti el que te la hace te la paga y te la paga bien caro y el que te la hace pues no te limpia si me ensuciaste déjame sucia porque tú no olvidas escorpión tú eres una persona rencorista eres una persona que tú esperas el momento adecuado para cobrarte siempre lo que te hacen definitivamente muchas de las veces son cosas que no mereces y por eso creo que guardas tanto rencor en el corazón aquí me habla de una persona puede ser un sagitario el que está acá me habla de un signo de fuego o puede ser un signo también de tierra pero sobre todo veo como lo que o espérame porque hay un signo de agua hay varias personas que te están tratando de conquistar o tu relación tú la tienes con un sagitario que es muy posible que tengas esta relación con este sagitario a pesar de sagitario ser una persona tan tan directa de ser una persona tan franca yo creo que eso es lo que te gusta de ese signo porque a ti las personas hipócritas las detestas tú no quieres saber de esta gente para nada la hipocresía tú no la soporta es algo que te gusta ir a pan pan al vino vino y me dicen las cosas directamente o si no no me digas nada porque no te gustan los chismes no te gustan los bretes no te gusta el murmullo la habladuría nada de eso es decir que cuando lleguen las cosas a ti ahí me invito tú amarras el mulo y ahí me invito le dan los palos no vas a estar con el chisme que si me dijeron que hacia quien dijo no 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 eso no detestas escorpión pero sobre todo veo esta persona con una estabilidad como que está luchando para ir contigo ve como que esta persona del signo de fuego tanto puede ser leo como puede ser sagitario yo lo veo lo veo como triunfando lo veo como que él está estudiando quizás preparándose porque esta persona se pudo ver quedado sin trabajo de un momento para otro pero eso no importa eso lo está fortaleciendo porque tú le estás dando la mano y se están ayudando entre los dos pero sobre todo también te voy a decir algo escorpión acá veo el amor pero veo el amor tiene que tener mucho cuidado con la traición hay una traición que no te abandona acá tienes que tener cuidado no sé si será con respecto a tu pareja que te va a traicionar porque el amor termine o se acabó o te traicionó pero tú tienes dudas definitivamente que está pasando algo y no sabes qué es acuérdate que esa intuición que tú tienes 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 que prestarle atención mucha atención porque cada vez que piensas algo nunca te equivocas aquí me hablas de dudas de espera de que estás esperando algo pero no acaba de llegar también me está hablando de una espera pero puede ser de una espera de un documento puede ser de una espera de una residencia puede ser espera de un juicio de un trámite legal pero también veo la espera del amor como que hay sagitario que están solos verdad que están solteros y aunque están comprometidos pero no es la persona adecuada no es esta persona que te llena que te siente enamorada no 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 es una persona con la que te sientes bien es una persona con la que no tienes problemas es una persona con la que no te da dolor de cabeza es una persona bien sincera o sincero y eso es lo que te da la estabilidad para continuar con esa relación pero te voy a decir algo esta relación va a tener un tiempo hasta que llegue el momento de una persona que va a venir a moverte el piso y ahí es donde van a ver muchos problemas por eso será más adelante no ahorita aquí me está hablando de buenas noticias de sorpresas que llegan a tu vida pero sobre todo de mensajes quizás hay personas que ya tú creías olvidada o quizás personas que van a aparecer nuevo tanto por facebook como por instagram como por twitter y te van a escribir y va a ver química va a ver esa no sé ese deseo esa pasión esa locura ese instinto va a empezar a nacer en ti cosas que ya creía muerta porque tenías bastantes desilusiones de las parejas por mentirosas por traicionera por por engañarte por malagradecidas o malagradecido por muchas cosas que tienes en tu cabeza y debes de poner en orden creo que esta persona no sé si ya la conociste o lo conociste o viene en camino verdad pero viene a poner tu vida en orden es como una persona que es más estable es cariñoso es una persona que viene a como a cambiar tu vida como que por los opuestos se atraen por ejemplo tú eres una persona que no te gusta esta no sé que te estén acariciando mucho que estén está esa vocería así encima de ti eso a ti no tú lo detestas eso no te gusta así te gusta que sea una persona por ejemplo que cuando tú tengas que pagar algo pues te ayude que cuando tú tengas que hacer una que se preocupe por ti que si tienes de comer que se tiene para vestir que tus niños estén bien que esta persona nazca de él que tú no tengas que pedirle nada que eso nazca de la persona y eso te gusta mucho de tu pareja me habla también donde tú tienes miedo escorpión hay un miedo muy grande en tu corazón no sé si es por acabar de quitarte la venda de los ojos y acabar de ver la realidad de lo que es tu vida o tú tienes miedo de algo o de alguien tanto puede ser de perder un trabajo o de perder la estabilidad de perder una casa quizás está en hipoteca quizás estás teniendo problemas con el banco con tu pareja o de perder a alguien pero yo veo como que tú tienes miedo sobre todo porque tienes miedo de ti misma de tu reacción verdad tú eres una persona bien impulsiva y acuérdense que lo que es el escorpión de tanto veneno que trae cuando garra tanta ira el mismo se mata entonces vamos a acordarnos siempre del escorpión y vamos a tomar paciencia no vamos a partir por la primera escorpión para que las cosas te salgan mejor vamos a pensar antes de hablar y vamos a pensar antes de actuar qué quieres decir esto que vas a tener que tener ecuanimidad paciencia cosa que te falta muchísimo porque no eres una persona paciente tú le tienes mucho miedo a estar en el fracaso a irte sin nada a perder tu trabajo o aprender tu estabilidad a perder tu matrimonio definitivamente aquí sale la carta donde tú tienes ese miedo y ese temor es lo que hace que tú seas como tú eres impulsiva que salgas adelante que te como hace el mundo que no dejes que nadie te quite lo que es tuyo que eso te molesta verdad acá veo donde este miedo que tú tienes te hace ser más fuerte sobre todo y estar siempre atacando 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 eres una persona que ataca siempre y tienes que aprender a dar para recibir no tan no ataques tanto necesitas estar un poquito más a con las defensas abajo siempre eres una persona que estás esperando cuando te van a dar el golpe para que no te para que no te lo den bajo porque ya te han dado mucho la verdad en la vida te han confiado bastante lo que estoy hablando metafóricamente los golpes de la vida no quiere decir que alguien te haya golpeado o maltratado no 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 es posible que pase pero no creo que sea el signo de escorpión tú no eres signo que aguante bueno una galleta se la gana cualquiera pero de que tú se la aguantes son otros cinco pesos aquí me hablan de arrepentimiento un arrepentimiento que viene con llanto parece que hay una pareja que se fue de la vida tuya y esta persona quiere regresar contigo esta persona te está llorando te está implorando te está diciendo que no logró olvidarte pero ya tú no la quieres tú no quieres a esta persona definitivamente en tu vida de nuevo porque esta persona desestabilizó toda tu vida pero sobre todo veo que ese llanto de cocodrilo mucho cuidado porque lo que pasa es que se la vio mal y con la persona que se fue no es la que la que tenía que ser y quiere virar para atrás recuperar lo que ella perdió lo que perdió date a respetar no lo aceptes porque tú eres una persona de segundo mes de segunda mesa para nada o comes en el primer plato o no comes así de fácil aquí me habla también que hay personas que quieren tener una conversación contigo esta conversación viene como de algo que se quedó abierto pendiente como que hay alguien que tiene que decirte algo no sé si esta persona murió sin decirte nada o esta persona necesita comentarte algo tú necesitas saber algo acá me salen las cartas de dudas así que puede ser que una persona llegue a decirte y aclararte la duda que tú tienes así que déjalo llegar para que puedas aclarar tus dudas aquí me habla la justicia divina dice que viene a dar cosas muy lindas para ti pero sobre todo yo te voy a decir algo mira yo te voy a decir algo que está pasando acá aquí la justicia acuérdate que es una balanza la justicia es algo que que viene solo ok la justicia divina es algo que siempre te va a acompañar acuérdate que todo el que te la hace a ti ocho se la cobra o se la cobra a toda gente tu guarda olvídese de eso escorpión que tú no es siempre lo ves porque tú no le haces daño a nadie tú simplemente eres tan a la defensiva porque ya ha recibido muchos golpes de la vida y no quiere que te golpeen más definitivamente aquí me habla de un viaje pero sobre todo este viaje viene como para cambiar tu vida aquí puede ser que conozcas a una persona y esta persona venga y sea la persona ideal para ti el amor quizás ya está conociendo esta persona que llegó hace poco no se te escribió y empezaron a comunicarse escorpión pero cada vez un viaje con éxito totalmente con éxito para ti escorpión donde tú vas a decidir y vas a tomar tus propias decisiones así que tú sabrás qué decisión tomar tanto puede ser como un cambio de trabajo como puede ser un cambio de pareja porque sientes que el amor se acabó como puede ser un cambio también de lo que es de vivienda de casa verdad vendes algo y compras algo nuevo si lo vas a hacer de trabajo pues todo va a salir muy después bendiciones para ti vienen cosas buenas para ti y será justicia divina que llegó el momento de recompensarte por todo el trabajo y el daño que están causados las personas en este mundo porque a pesar de todo tú sabes que hay personas bien mal agradecidas que no agradecen absolutamente absolutamente nada aquí me está hablando sobre todo te voy a decir algo que estás muy herido tú escondes el dolor y no dejas que las personas vean cómo tú te sientes tú guardas ese dolor para adentro de ti y creo que por eso te está doliendo tanto el precio el pecho y la cabeza necesitas tomarte como las cosas con más calma porque cuando una persona te quiere la persona que tú quieres una persona que te hace una mala acción verdad en un momento determinado ese dolor que tú guardas ese rencor que empiezas a guardar dentro de tu corazón te está matando necesitas desahogar que necesitas llorar si ocupas llorar necesitas hablar con alguien para poder sacar todo lo que tienes adentro si no tienes confianza con una amiga o con tu hermana con tu mamá busca un médico un terapista y háblale y de expresarle tus sentimientos para que puedas sacar esa ira ese odio que tienes dentro verdad acá también me habla que hay algo que se termina pero que se termina totalmente vamos a ver aquí tú tienes sentimientos ocultos jugar por alguien escorpión hay algo que te está matando que tú quieras que se termine definitivamente tú estás sintiendo sentimientos por alguien que quizás no pudiera sentir o no debes de sentir porque sabes que eso va a ser un problema muy grande copio parece que tú estás enamorado de la persona que no debe de ser así que mucho cuidado porque esto no te está dejando dos mil tienes una persona que tú sabes que es intocable esta persona tú no te puedes fijar porque puede ser tanto la pareja de una hermana como la pareja de un hermano so si eres hembra o mujer no sé qué será pero te veo como que hay cosas en tu cabeza que eso no puede ser quítate lo de tu cabeza eso no puede ser acuérdate respeta respeta a esta persona y respeta no a la persona porque la persona se te está regalando se te está ofreciendo y eso es lo que te está haciendo que te está volviendo como que loca como que loco y no sabes qué vas a hacer verdad mucho cuidado porque esta persona puede cambiarlo todo a tu a tu familia a la persona que te interesa de verdad y hacerte quedar mal a ti así que mucho cuidado compórtate bien no esté sola con esta persona no le escribas no le respondan mensajes no nada ok para que no vayan a ver malas interpretaciones porque veo que no me estás durmiendo bien te vuelve mucho la cabeza el pecho por el disgusto que estás pasando así que tienes que tener mucho pero mucho 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 cuidado hay aquí hay algo que se terminó no sé si será la relación que tú tenías con esta familia porque se inventó todo este chisme todo este brete y saliste mal con tu hermano con tu hermana con tu mamá con tu papá aquí pasa algo no sé si será la mujer de tu papá que te está sacando fiesta o no sé o si tú eres mujer puede ser el marido de tu mamá y están pasando cosas que no deben de pasar escorpión así que tienes que cuidarte mucho con este tema bueno para las personas que están casadas en el signo de escorpión aquí me está saliendo como la estabilidad me está saliendo que lo que más tú deseas en el matrimonio es que esta persona te haga la propuesta de estar estable de estar con esta persona para toda la vida si podemos decir así dice ya no te cansaste de brincar y brincar y brincar tú lo que quieres ahora en estos momentos es un hombre que te dé esta estabilidad que te dé abundancia pero sobre todo que sea un matrimonio duradero para que tu hijo o tu hija no sufra lo que tú sufriste no tú quieres darle a tu hijo esa familia que tú no tuviste escorpión como que tu vida también fue en la niñez un poco complicada habla de propuesta dice tú te estás tomando tiempo necesitas estar a sola contigo misma o contigo mismo escorpión me habla también de visitar al médico no sé si serás tú o tu pareja como la estoy tirando en el matrimonio necesita ir al médico vayan chiquense dice hay una propuesta que te van a hacer sobre un proyecto de trabajo que te va a traer un desbalance ok también esta propuesta puede ser un mensaje que te va a llegar por integrar o por messenger y tu matrimonio tu pareja lo va a ver y va a traer discordia problemas ok pero quiero que sepas algo muy importante que viene en estos momentos hacia ti dice hay una persona que tiene intenciones hacia ti así que tienes que tener mucho cuidado vienen noticias inesperadas noticias que tú no estabas esperando escorpión pero mucho cuidado porque tu pareja te puede estar vigilando tu pareja te puede estar vigilando porque no sé qué pasa porque puede haber un encuentro íntimo y un despertar de enamorado con esta persona de tu pasado así que mucho cuidado cuídate tu pareja puede estar desconfiando de ti ok y te va a poner todo 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 para agarrarte así que tienes que tener mucho cuidado si tú sientes que tu pareja está desconfiando si tú sientes que tu pareja está cambiando si tú sientes que tu pareja te está diciendo estás en un mal camino estás conociendo otra persona estás con otra persona estás compartiendo con otra persona pues llévatelo a recapitulo piénsatelo estás de solo un tiempo sola para que pienses si es lo que tú quieres para ti porque tu pareja te va a agarrar más tarde o más temprano porque aquí está saliendo dice hacia ti hay vigilancia mucho cuidado vas a tener un encuentro íntimo donde te van a agarrar viene un despertar de enamorados así que mucho cuidado para ti dice hay personas que tienen intenciones ocultas mucho cuidado tú que estás en el matrimonio hay personas que quieren separarte de tu relación hay personas que tienen envidia de cómo tú vives hay personas que tienen envidia de la relación que tú tienes con tu pareja o de la comunicación ok acuérdense que esto es una tirada generalizada vamos a hablar de los matrimonios los mismos que se están siendo infieles como que lo que están siendo fieles verdad así que si tú estás entre los infieles pues tómate esto y piénsatelo llévate un tiempo recapacita porque te va a agarrar están tras de ti ya ella le han llegado chisme oa el de que tú estás jugando sucio de que está con otra persona de que está siendo infiel y te van a agarrar te están poniendo todas las fichas para agarrarte y muchos cuidados desconfía hasta de la misma persona con la que está siendo infiel porque puede ser que esta persona sea la que le diga a tu mujer o a tu esposo dónde estás con este tipo para que se rompa esa relación y tú puedas comenzar una con él o con ella pero quizás eso no es lo que tú quieres quizás eso no es lo que tú quieres simplemente era una salida un paseo no sea un cambio de rutina para ti y se pueda convertir en un problema muy grande y puede haber llanto tristeza pérdida de relación rompimiento cuídate mucho escorpión con este aspecto me habla también de visitar el médico para los escorpiones que ahora mismo están solteros llega traición engaño mentira envidia escorpión cuídate mucho de las personas traicioneras mentirosas y sobre todo de las mal agradecidas dice hay una persona tanto puede ser la muerte de tu pareja o no sé es alguien cercano suegra cuñada tía hermana prima no sé hay alguien cercano que esta persona esta persona no sé qué es lo que está pasando con esta persona pero sobre todo que esta persona está ahí pero disfruta verte sufrir disfruta verte llorar disfruta verte triste como que ella ocasiona todos los problemas con tu pareja o con tu si definitivamente hay una persona que tú sabes que tú sabes que esta persona te está haciendo cosas de brujería te está haciendo cosas malas porque desde que esa persona llegó tu relación está fatal cada vez está peor cada vez va más para atrás cada vez más discusiones cada vez más pleito los niños se llevan mal no está bien las cosas en tu casa no me duermes bien los niños se despiertan en la noche no duermen te están diciendo que ven cosas que ven sombra que le hablan busca ayuda espiritual necesitas recoger toda esta mala intención toda esta mala energía que estás teniendo en tu casa ok mi número de teléfono si me quieres contactar a mí es en 956 202 24 20 si estás en eeuu si estás en otro país de españa o lo que sea europa totalmente me puedes contactar también al más 1 956 202 24 20 y la consulta sería por whatsapp ok acuérdate hay una persona que te está trabajando el brujo y malo mucha burundanga ya mucho cuidado esta persona te quiere ver en la calle sin dinero pidiendo limosna te quiere ver vuelta loca te quiere ver sin peinarte sin bañarte sin arreglarte las uñas te quiere ver hecha un guiñapo que esa es la palabra está trabajando para verte así para que pierdas tu matrimonio tu relación para que pierdas tus hijos para que pierdas todo lo que tú has logrado cuidado con esta persona es una persona súper mala o súper malo y tú sabes quién es que es lo más jodido así mismo esto es lo más malo que está pasando atrás mira para las personas que están solteras y se llega un nuevo comienzo a tu vida cuídate el protégete porque llega embarazo si no estás deseando esta bendición protégete y si quieres tener un baby pues bendiciones para ti porque viene y me prevista siempre visto te vas a ver embarazada no sé si el condón se va a romper no sé qué es lo que va a suceder o si lo andas buscando por felicidades escorpión por ese bebé que viene en camino dice tú me estás pensando mucho en algo tú tienes algo en mente escorpión que tú quieres hacer realidad tú tienes en tu mente ahora mismo un signo de peso todo el dinero 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 tú quieres salir adelante tú quieres romper tabanquera romper cadena romper con todo lo que te está haciendo daño y esto es muy importante para ti quiero que sepas también que la espera termina hay algo que tú estás esperando que eso se termina ya porque porque llega un despertar de enamorado es decir si no estás conociendo la persona por la que tú te sientes enamorada esta persona va a llegar de la nada de la nada lo puedes conocer lo mismo en una clínica que en el chibi que en walmart que lo puedes conocer en el trabajo que lo puedes conocer de casualidad en una cola de un metro o echando gasolina no sé cómo va a pasar para ti pero tú sabes que tu vida se trata de casualidades definitivamente los mejores momentos que tú has vivido es copios son casualidades y eso lo disfrutas al máximo dice llega el empoderamiento para tu futuro escorpión llega un poder divino que viene a ayudarte a romper con toda esa envidia a malos ojos todas esas cosas malas porque dice que lo malo que se hace en la tierra pues en la tierra se paga dice a los tumares que te va a dar el poder que tú necesitas y si no tienes poderes pues empieza a agarrar poderes religiosos para que te sientas más cheche para que te sientas bien y la envidia y los malos ojos se la lleve el demonio se la lleve el diablo ya tú no necesitan nada de eso empieza a proteger te empieza a armarte para que empiezas a tener una estabilidad tanto de tu cabeza de tu leer y como de tu cuerpo de tus pies ok si no tienes el guapo llegó el momento de tener guerreros guerreros de babala o caballero para que tienen todas las de tu guardia si eres mujer vamos a hacer el cofa si eres hombre vamos a hacer mano de urula para que ese hecho esté bien hecho que esté cargado ok para que tengas algo por lo que tú si vas a poder caminar hacia adelante algo que te va a defender que te va a abrir los caminos si no tienes sólo vamos a agarrar o loco para estabilidad si estás enfermo te va a dar salud bienestar ok vamos a agarrar poderes para poder salir adelante aquí me está hablando también de que tú trabajas por olvidar algo que te hicieron en una casa no sé si fue en tu casa puede ser no sé en cuba iba a decir o puede ser en tu casa en dominicana en puerto rico no sé dónde tú vivas en cualquier parte de centroamérica que tú hay algo que te hicieron en tu pasado que tú no puedes olvidar ese rencor lo tienes bien metido en los huesos es algo no sé si te golpeaba tu mamá o tu papá cuando era chiquita o chiquito no sé si esta persona era alcohólica y logró abusar de ti algo pasa con escorpión que lleva un dolor muy grande en su corazón y eso es lo que lo ha hecho a él ser una coraza tan dura que tiene encima no quiere que nadie le haga daño está siempre en guardia para si tú me metes me picheas yo te doy un honro así es facilito dice acá en tu casa hay una duda escorpión que tú tienes en tu casa no sé si será la duda de que te estamos viendo a enamorar de alguien o será la duda de que te están echando brujería a la puerta de tu casa o será la duda de por qué este documento que tú estás esperando desde de hace un tiempo no acaban de llegar algo que tu pareja te está haciendo infiel en tu propia casa pero que hay una duda muy grande que no te deja dormir definitivamente porque sale de nuevo la carta de las dudas ok aquí me habla de algo que llega rápido para ti algo que tú estabas esperando desde hace tiempo dice te va a tocar la puerta de tu casa dice también acá me está diciendo 8 que porque tú no vas a su casa y le pides a su casa pídele 8 tú mira para tú pedirle 8 no tienes necesariamente que tener 8 caballero 8 vive en el río usted se lleva una campana y usted se lleva un poco de miel y te habla como chum y ahí te va a oír 8 en su casa tú no lo tienes coronado en tu leer y pero tú eres 8 porque te lo dijo un babalado vamos a ver que te bajaron el ángel de la guardia puede ser un santero no sé si te lo dicen usted puede ir a pedirle 8 caballero usted puede salvarse si usted no se salva no lo va a salvar nadie las personas nada más están para poder sacar dinero de ustedes no dejen que las personas se aprovechen de ustedes cuando ya son cosas como de muertos oscuros cosas de espiritismo cosas de envidia si necesitamos un poco de ayuda para que estas personas nos ayuden los mayores pero si no tienes confianza en nadie con calma ya aparecerá la persona que te va a ayudar a encaminarte por un camino si te gusta lo que es la religión pero en bien no dejen que los estafes que hay personas que están dando tiradas de lavatorio santo lavado que son una estafa caballero no no dejen que los estafes ustedes tienen la culpa por las estafas ok cuando uno va a agarrar algo uno tiene que informarse uno tiene que aprender porque uno no se puede meter a hierba a brujo si no sabe de hierba tú vas a agarrar una cosa religiosa por favor te lo voy a pedir infórmate qué es lo que tú vas a agarrar y de qué manera es lo correcto verdad porque ahorita mismo hay muchas personas que están haciendo mucha basura mucha 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 basura y vamos a hablar dicen los negros congo como está diciendo mi negro congo acá que está diciendo que se sacrificó mucho mucho latigazo aguantó para poder mantener nuestra religión yoruba pero la que es la de santo cristo en buen viaje no sé si tú eres brillo ver o quimbin cero lo que seas o mayombero lo que tú seas pero hazlo de acocan hazlo de corazón haz las cosas bien correctamente para que el poder divino diga vamos a darte salud vamos a tirar y desenvolvimiento no estafen a la gente ni engañan a la gente caballero hay cada persona que llegan a mí que yo me asusto de lo que está pasando con la religión vamos a hacer las cosas bien diciendo los dumares que si tú haces las cosas bien en este mundo aquí en este mundo él te va a ayudar y te va a coronar caballero vamos a hacer las cosas bien si al final te lo están pagando pues háganlo bien dice llega una sorpresa inesperada a la puerta de tu casa dice que esta sorpresa te va a sorprender tanto que es posible que te me desmaye no abras la puerta tú manda a otra persona que abran la puerta estarte pendiente de esto porque esto te va a llegar en muy poco tiempo y ser los muertos que me está diciendo francisco siete rayos que hay algo inesperado que llega que te va a sorprender tanto que te vas a quedar con la boca abierta y es posible hasta que te desmayes y no aguantes la emoción ok aquí me está hablando también de alguien que quiere tener una conversación contigo esta persona que quiere tener una conversación contigo tiene algo que decirte no sé qué es lo que tendrá que decirte pero acuérdate de lo que te estoy diciendo hoy llega la sorpresa a la puerta de tu casa no sé si será una carta de un papel muy importante que tú estás esperando para la salida de un país o te quieres ir de ese país o una madre que hace muchos años o tú la creías muerta va a reaparecer un padre un tío una tía un hijo que hace muchos años no ves va a volver a ti pero hay algo piensa bien que es lo que te puedas sorprender porque es algo que tú no te lo puedes imaginar y ser muerto dice la justicia divina que te va a pagar todo el sufrimiento que tú has tenido te va a dar eso que tanto tú quieres así que vamos a pedirle a los dos mares caballero cuando el sol se levante vamos a pedirle la bendición a los dos mares vamos a pedirle la bendición a babá vamos a pedirle la bendición con patalas dueño de todas las cabezas que nos dé salud y en estar y desenvolvimiento y la última carta que te voy a tirar para tu futuro va a ser esta me está hablando las cartas de lo que es el perdón la disculpa personas que vienen del ego a pedirte perdón y disculpa por lo que te hicieron en un momento determinado yo sé que escorpión el que lo ensucia no lo limpia definitivamente pero vamos a hacer algo escorpión vamos a perdonar no quiere decir que tú vas a volver a ser su mejor amiga ni la mejor familia no 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 simplemente vamos a perder mal para que los dos madres vea que tú diste el perdón que tu perdón está en ti ahora lo que si te tengo una raya tu allá y yo aquí ya no podemos ser lo mismo porque lo que hubo se rompió tú lo rompiste con que por tu mal agradecimiento por tu mala actitud por tu mala fe o por lo que haya sido verdad por el problema que haya sido pero vamos a aprender a perdonar vamos a perdonar a esta persona y vas a ver como muchas bendiciones van a llover encima de ti acuérdate de suscribirte al canal escorpión acuérdate de darle la bendición a todas las personas que estén a tu alrededor bendiciones para ustedes y que diosito siempre siempre me los acompaña y me le dé ir el desenvolvimiento y sobre todo paz tranquilidad y no me faltas por la primera ten paciencia que vienen cosas muy lindas para ti escorpión